Una inquietud más ha surgido ahora en torno a los posibles resultados de la segunda vuelta de elecciones el 4 de noviembre. Como previsión, el Tribunal Supremo Electoral hace acopio de experiencias de otros países, particularmente si se produce un empate técnico. Detalles en Telecentro 13 a las 9 de la noche por Trecevisión.